Unravel Unravel De alguna petición, lo que sea, por favor hazmelo saber en los comentarios Y como siempre un like y el que te suscriba se te agradece de gran manera Pero bueno, entonces sin tardar no vas, acompáñame Bien, continuemos entonces, vamos a la siguiente memoria Oh, solo encontramos 3 de 5 secretos, wow, cuáles habrán sido los otros Ah, el mar Oh, que lindas esas fotos Wow, de verdad que si dan nostalgia a este juego No, 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 no Oh, están jugando barriletes Wow Eso es algo que me he dado cuenta aquí en Estados Unidos No he visto niños jugando barriletes Volando barriletes Oh, hay una... una lata Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ok Oh un telescopio, wow Ok Ok Ahora si vamos a volar Oh, yo quiero llegar hasta allá Oh, no, no llegas ¿Y entonces para qué será eso? Qué curioso Oh, bueno, sí Así es como llegamos acá Oh, wow Se quedó trabado el barrilete Qué precioso se ven estos paisajes Eso es algo que acá Donde yo vivo Me hace tanta falta Aquí es un desierto Yo vivo en Las Vegas Y en Las Vegas Es un desierto Tiene algunas cosas bonitas Pero en realidad En realidad Da tristeza De ver todas las montañas pelonas Que no hay nada de árboles ¿Y ahora dónde ¿Dónde le daré? ¡Ay! Uy, cómo uno se mató Oh, tiene nudos ¿Cómo me hace falta sentir esa brisa? Oh, ya sé lo que tengo que hacer Oh, ya sé lo que tengo que hacer Ahí está No salta tan alto No salta tan alto la verdad Oh, wow Llegó Increíble Ok Ok Ahora A ver ¿Para dónde le damos? Imagino que Tiene que ser para el barrilete No creo que sea para otro lado Mmm Veamos Ok Aquí vamos Oh 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 Nos va a llevar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh Oh, yo lo puedo guiar Yo lo puedo guiar Oh No me he dado cuenta de eso Yo lo puedo guiar Otra vez Aquí, otra abajo ¡Eh! Oh, man Ok, ok Vámonos Vámonos Ah, ok Ahí lo voy jalando Para que vayamos despacito Oh, man Se quedó trabado Otra vez Ok Se va a tener que guiar A modo de que no se quede trabado Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ok, ahora No puedo amarrarlo Ninguna parte de acá Uy, qué bueno que me agarre ¿Qué bueno que me agarre? No, no, no No puedo amarrarlo Oh, ¿qué tendré que hacer acá? Pero tengo que saltar para el otro lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué habrá hasta abajo? Ah, ok Vamos a agarrar más landa primero Aquí estoy seguro que se me pasaron un montón de secretos ¡Oh! Ahí está ¿Me puedo amarrar acá? Ok ¡Oh, wow! Del otro lado de los árboles que habrá habido ahí ¡Gracias! 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 No he encontrado ni un solo botón ¡Oh, oh! Un cangrejo No creo que sea amigable ¡Oh! ¡Me quiere agarrar! ¡Me quiere agarrar el cangrejo! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí me va a agarrar! ¡Oh! ¡No! ¡No! hiç me va a agarrar! ¡Oh, it está tend enters! ¡Oh! ¡至少os soaps… ¡Quéυé! ¡Guaukel! ¡No! 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 Ok Quizás hay algo debajo de acá Vamos a ver No, no hay nada Eh, viene, 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 vamos Vamos a investigar Primero por acá Que raro Que no hemos encontrado ningún botón Ni nada Oh, no, no, no Uy, uy, casi se ahoga Eh, eh, eh Sí, 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 sí ¿Para qué será esto? Tengo que amarrar la otra punta de algún lado Ah, ya veo Oh no, no estoy amarrando en ninguna parte entonces ¿Cómo le haré para agarrarme de ahí? Oh, oh, tenía que jalar eso ¿Cómo no se me ocurrió? Wow, que increíble Era tan obvio Y no se me ocurrió Eh, ¿y no se quiere parar o qué onda? Increíble, estaba tan obvio eso ¡Cabriotas! ¿Para qué será eso, ah? Hay algo que se me está escapando acá Oh No, no creo que Oh, cómo saltó de alto esta vez Ok Oh, un poquito más Un poquito más Hubiera llegado Oh Quizás con este poco Y ahora sí pueda Probemos así primero Oh, cómo sea Oh, cómo preguntar Es mucho más y 기가 que llegue Un poquito más Ok, ok. Ahí está. El primero que agarramos. No, que increíble. Estoy seguro que se me han pasado unos cuantos ya. Ah, que rico fuera poder ir a nadar. Eh... Uh oh. Ya, de aquí. Uy, ya se estaba poniendo borrosa la vista. No, no se puede. Ok, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? No creo que tenga que ir a dar la vuelta hasta allá. Ya. Ay, ¿por qué? Bueno, vamos a tener que ir a probar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. oh no vamos a ir? ahhh vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir ¡Apúrate, apúrate! ¡Woo! ¡Apúrate! ¡No logramos! ¡Oh, arriba hay algo! ¡No logramos! ¡Qué idea, ve! ¿Qué podemos hacer aquí? Otro botón No, 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 ya sé que voy a amarrar acá primero Ok No, 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 no Ahí está Ok, ok Ahora ya, vamos a desamarrar esto Oh Qué cerca estuve caerme Wow, qué precioso Cómo es... Qué nivel tan lindo ese, de verdad Ah, vamos Johnny, tenemos que apurar Tenemos que apurar, tenemos que apurar Johnny, Johnny, Johnny Ah, me imagino que no lo agarré Vamos a chequear Vamos a chequear No tenemos por qué ir allá Uno 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 Oh si llega, si tiene que llegar Una gaviota Oh que buena onda, que hay más lana Oh, se me olvidó por completo que hay lugares que puedo escalarlos ¿Para qué será esto verdad? Hay algo raro aquí No puede ser para nada Pero esta flota, oh no no no, uy ¿Está comiendo? Oh yo creo que está comiéndoselo Ay, apurete ya, ni va, corre, corre, corre ¿Qué es esto? Oh man, ahí abajo hay otro cangrejo Oh, otra de esas Oh, tenía que haber amarrado aquí ¿Qué es esto? Oh, se la está llevando Ah, que buenísima onda Oh no, si tengo que de igual manera subir ahí Oh, ¿qué estoy haciendo? Estamos bien cerca del agua otra vez Oh, están todos sentados a la orilla Los dos niños están sentados a la orilla de la playa Tal vez tirando peces Oh, no puedo creer que no voy a llegar Estoy tan cerca Ajá Ajá Tenía que poner primero a... Ah, ok Hice una parte... Tenía que ser primero allá y luego aquí O tengo que darle vuelta a esto No Eso ha de ser, ok Veamos Eso era Oh, ¿y ahora cómo vamos a hacer para pasar esta parte? Tenemos que apurarnos ¡Ah! 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 Oh, ¿se va a flotar? Sí flota, pero no es lo suficiente Oh, lo tengo que jalar para allá Ah, ok, ok Ok, ok Oh, hasta allá arriba hay algo Oh, se puede ir por ahí Oh, lo levanté con eso Qué buenísima onda Era tan obvio y no lo veía Oh, ¿y aquí para qué será? Ok, vámonos Oh, no hay algo que me falta Oh, tengo que traerlo para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok, ok Oh, ok ¿Será que lo va a hacer? Quiero ver algo Porque ahora está en la venta ¡Este es la venta! ¡Este es la venta! ¡Vamos! Ok, ok, ok Ahí vamos, ahí vamos Que buenísimo estuvo esto Ok, ahora me imagino que voy a tener que Desamarrar tanta Oh, 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 oh No, 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 no Tanto que me tardé en hacer eso Que mala onda Ok, veamos Bueno, aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo Vámonos, Jalen, corre, corre, corre Bien, bien hecho Ok Ok, ok, ok Ah, ok, ok Oh, ok, ok Ahí puedo escalar Perfecto Vámonos Ah, cabrón Ok, mientras me quede parado Allí está no hay problema Ok, me mató Uy Lo levantó No Oh, sí, sí, sí Lo levantó Sí lo levantó Ok Ok, ok Ok, ahora Vamos a esperar que pase el agua Wow, qué rico se ve esa agua Ah, cómo me hace falta un mar aquí Ah, si, sí, sí No 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 ¡Oh! 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 ¡Qué bueno que caí justamente encima de ese! ¡Oh! ¡Que desamarró el otro! ¡Oh! 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 ¡Cofu! ¡Getaz Reyunardo! Oh, pero lo que voy a hacer es Va a desamarrar el otro Ah, ok, entonces lo tengo que hacerlo A ver, lo hago aquí Después allá Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? Uy, ¿por qué no se cuelga? Es que se cuelga acá y después allá Ok, ahora sí ¿Y ahora para allá? Ok, ahora sí está Perfecto Ok, lo bueno es que ya está acá arriba Hasta me la facilitó más Buenísima banda, vámonos Ah, tengo que quitar el lazo de aquí Yo creo que sí Oh oh, oh oh ¿Sabes qué? Voy a desamarrar el de abajo Para que me den más lazo Ahí está Ahora sí, aquí lo voy a amarrar Por si acaso 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 No es necesario amarrarlo, ¿verdad? Solo me puedo jalar y ya Ok ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí otra vez? Oh, tengo que jalarlo Ya se me había olvidado eso Sí lo tengo que amarrar allá Ay, cabezón Cómo se me olvidó eso Vamos, Jarni, vamos, Jarni No puedo subir más Ahora qué tengo que hacer Esperarme que esto se suba No No, no, ¿y lo voy a hacer o qué? Cómo es que ya se me olvidó tan rápido No, no, tal vez no tengo que subir nada entonces Pero cómo llego Oh, nada más así Ay, qué cabezón Oh, otro cangrejo descarado ¿Qué es lo que le tengo que dar a esto de comer? Ay No vas a agarrar No vas a agarrar Uh, ok, ok Hay una trampa ¿Qué tendré que hacer? A ver Oh, para que se la coma Oh, lo tengo que poner Que se quede preso Lo tengo que capturar básicamente Ah, cómo le hago para que de vuelta esto ¿Qué tendré que hacer? No, 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 no es eso Si levanto este No se puede No se puede jalar Si lo amarro No, 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 qué curioso Voy a necesitar acá Tal vez al cangrejo o la ostra para montarme en eso Hay que atraparlo ahora ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Eso lo quise hacer! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre cangrejo! Solo quería su... ...su concha o ostra o como se llamara eso. ¡Oh! ¡Este no lo puedo jalar! ¡Ah! ¡Qué mala onda yo quería llevársela! ¡Ok! ¡Oh! ¡Está comiendo algo ahí abajo! ¡Ok! ¡Encuentró comida! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué amo! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡No puedo empujar esto! ¡No se puede empujar! ¡Qué raro! ¡Meh! ¡Yo presiento que se me están pasando tantos secretos! ¡Oh! No hay nada ahí arriba, ¿verdad? No hay nada ahí arriba, ¿verdad? ¿Aquí para dónde hay? No hay nada?! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Oh, hombre! Hay varios cangrejos! ahhh, ok qué curioso, qué tendré que hacer acá jaja, no sé qué tengo que hacer acá jaja, no sé qué tengo que hacer acá jaja oh, tiene como que algo se va a romper ok o sea, tengo que capturar a todos los cangrejos no, 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 algo tengo que hacer con eso oh, me agarró oh Oh Se oye como que se fuera a romper pero no se rompe Bueno tal vez es solo para crumpearme de una en otra Entonces tal vez no es Pero no tiene que caer No, no tiene sentido que no pueda Oh puedo saltar encima pero entonces para que es la de abajo Que curioso yo podía entrar ahí adentro Uy Oh Pobrecito Yo quería ver si podía entrar en la jaula ¿Saben quién? No, mejor vámonos Total de nada, no veo nada ahí, ningún secreto Pero si tiene que haber algo que puedo hacer con esas jaulas Nada más no se me ocurre que es Oh, la tengo que amarrar con algo Oh Que buena onda Ok Veamos que hay allá Ya Ya Oh No Y ahora que Ahora que Como algo que se queden así Como algo que se queden así Ok, 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 ok Curioso porque no tengo en donde amarrarlas tampoco Wow, no puedo creerlo Lo único que tenía que hacer era correr un poquito más rápido Ahorita lo hice sin querer Ahí quedó, eso era todo, eso era todo No entiendo por qué la primera vez me costó tanto hacerlo No entiendo por qué la primera vez me costó tanto hacerlo Oh, sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Saben qué? Voy a dejar esto aquí arriba por si acaso lo necesito Oh, no, 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 tengo que arrancar el motor primero Ok, ok, ya sé, ya sé Ok, ok, ahora tengo que bajar el barco ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo bajaremos el barco? ¿Cómo bajaremos el barco? Hay que ver una manera de bajarlo No, 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 no Qué curioso, ¿no? No veo como jalarlo. No veo como jalarlo. No veo como jalarlo. ¡Oh! 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 ¡Así es! ¡Así es! ¡Qué buenísima onda! ¡Qué increíble! De verdad, como no se le ocurre a uno eso. Con la hélice cortada. ¡Lo logramos! Está echándose porros. Ok, vámonos, vámonos. ¡Vamos! 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 ¿Cómo muere el barco? ¡No! ¿Podemos jalarlo? ¡No! Jarni es una bestia. Jarni es una bestia. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Se senin parecer se muestran se muestran? ¡Adiós! Wow, este juego tiene tanto corazón Dice, algunos lugares Están tan lejos Algunos lugares están tan alejados Tan alejados De todas las preocupaciones De todos los problemas Son tesoros Bien dicho Que increíble Que bien hecho está Ok, perfecto Entonces vámonos por la siguiente memoria